Ya tiene competencia el actual dirigente del PRI, Santiago García López, quien pretende ser coordinador de la fracción de su partido en el próximo Congreso local. La diputada local electa por Irapuato, Arcelia González González, quien además ganó su elección, no es plurinominal como si lo es Santiago García, confirmó su interés por encabezar la fracción del PRI en el Congreso del Estado. Comentó que espera que la selección de este líder se dé mediante el voto y la construcción de consensos. Esto después de que el senador Miguel Ángel Chico dijera que Santiago García López no se merece la coordinación, un poco por su papel en las actuales campañas políticas, por su falta de capacidad para unir al PRI y también por ser un diputado plurinominal. Chico fue quien le apostó a Arcelia González, su paisana irapuatense, por las siguientes razones, haber ganado por mayoría y por la vía correcta su elección, dijo la virtual diputada local, también añadió que la relación con Santiago García López siempre ha sido de respeto y así será cuando se elija a quien sea que coordine esta fracción prevista en el Congreso local. Esta es la voz de la diputada electa por el PRI, Arcelia González. Y el consensado seguramente llegaremos, que ese es el ideal, a un consenso entre todos los miembros de la fracción, pero por supuesto que me gustaría decirles a la fracción, claro que sí. Y personalmente, ¿cuál va a ser el trato que tú y mi compañero que va a ser Santiago García siempre ha sido de respeto, siempre ha sido, yo soy institucional, como dice el partido, es el presidente del partido, siempre ha sido de respeto, de buena comunicación, siempre tratando de llegar a consensos, la cultura política ha sido fundamental, el diálogo.